de las cosas más relevantes es que cuba desde finales de marzo como ustedes saben tiene cerradas fronteras para recibir turismo internacional a partir de digamos este mes se han ido preparando para este en próximamente poder tener una apertura también empezaron a llegar por primera vez vuelos a lo que viene siendo la Callería Norte de Jardines del Rey donde se encuentran Cayo Coco y Cayo Guillermo estos son vuelos que están llegando charters desde Canadá con respecto al coronavirus y la pandemia COVID-19 pues quiero comentarles también que en estos momentos cuba ha presentado hasta la fecha alrededor de lo que vienen siendo unos 500 casos de contagiados y alrededor de unos 98 fallecidos otra de las noticias importantes es que en Cuba se tiene una vacuna que se empezó a aprobar desde el día 24 de agosto y que en la medida que esto vaya teniendo buenos resultados pues probablemente puede ser una causa para aperturar de manera más rápida hacia el turismo internacional la vista de la ayuda de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!